¡Hassan! ¡Hassan, abre la puerta! Si está buscando a Hassan, se la llevó la policía. ¡Es increíble! Ay, ¿qué es lo que pasa? ¡Abrete, Hassan! Señor Sinan, ¿qué pasa? ¿Está buscando a Hassan? ¿No está en casa? Permítame invitarle un té y vamos a esperarla adentro juntos. Facilet, ¿no te has enterado? Se acaban de llevar a tu hija. Sí, vino la policía. Se llevaron a Hassan y ese fue tras ella. ¿Pero qué están diciendo? ¿Quién se la llevó y por qué lo hicieron? ¿Por qué se llevaron a mi hija? Vayamos a la estación de policía. ¿Qué dices? ¿Cómo que Hassan la golpeó? Ya te lo expliqué. Dicen que se enfrentó a Nili y la golpeó. Pero mi hermana nunca haría algo así. ¿Por qué dicen eso? Pero Neil fue quien denunció a Hassan. Dicen que tienen testigos. Es algo serio, ¿de acuerdo? No, eso de ninguna manera es verdad. Mi hermana no haría algo así. ¿Por qué dices eso? ¡Sí, sí! Hassan, hermana. Permítame. Hassan, hermana. Tranquila, todo está bien, ¿de acuerdo? Debe haber alguna clase de error. Hermana, hermana. Ay, hermana. Todo está bien, no te preocupes, está bien. Hassan, ¿pero por qué? No lo sé, no lo sé. Debe haber algún malentendido, pero todo estará bien. Ahora salgo por mí y trata de estar en calma. ¡Hassan! Mamá. ¡Hija! ¿Qué haces aquí? Mamá, no pasa nada, mamá. Todo está bien. Hassan, ¿pero qué es esto, Hassan? Mamá, esto es un error. Pero no puedo... Señorita. Madre. Mamá. Mamá, ayuda. Señora. Señora, está bien. Señora, cálmese. Sinan. Sinan. Yo no lo hice. Yo no fui. Yo no hice nada, Sinan. Soy inocente. Tienen que creerme. Yo no lo hice, Sinan. Te lo juro que no hice nada. Soy inocente. Mamá. 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 Oficial, tráigame agua. Ay, por favor, deprisa. ¿Por qué tienen a mi hija ahí? Fue por tu culpa. Sé que si mi hija está ahí es por tu culpa. Seguramente esa mujer metió a mi hija en problemas por ti. Sinan, ¿por qué no rescatas a Hassan? Haz lo que estás esperando. Es una broma, ¿eso crees, eh? Señora, cálmese. Tranquila, por favor. Calma, calma. Vamos a sentarnos, mamá. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué tienen a mi hija en ese lugar con unas esposas en las manos? ¿Ahora qué voy a hacer? Tome esto, señora. No puedo creer que tengan a mi hija con esas esposas. Sinan. Hermano, ahora no. ¿De verdad te importa esto? Esa chica dice que es inocente. ¿De verdad crees que ella sea inocente? ¿Te importa lo que le pase? ¿Dale? ¿Ahí, tú? ¿Qué pasa? Jardún, tengo un problema, encárgate de él. Sinan, yo no lo hice. ¡Soy inocente! Fue por tu culpa. Sé que si mi hija está ahí es por tu culpa. Sinan, ¿por qué no rescatas a Hassan? ¡Hazlo, que estás esperando! Bienvenido, señor Sinan. Estoy a sus órdenes. ¿La mesa de siempre? ¿Por qué lo hizo, señor? Llame a la policía. Pero, señor Sinan. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Dígame, Sinan. Ande, llame a la policía. No se preocupe. Vayamos adentro y dígame si tiene algún problema. Sí hay un problema. Acabo de romper el cristal. Llame a la policía. Pero no es necesario, señor Sinan. Con usted podemos solucionarlo. ¿Por qué no? Entra. Sé que podemos solucionarlo. ¿A alguien le faltó al respeto? El único que faltó al respeto aquí fui yo. ¿No ves que lo acabo de romper? Anda, llama a la policía. Basta, señor Sinan. De acuerdo. Al diablo con tu paciencia. ¡Llamen a la policía! Te escucho, Haldun. ¿Qué pasó? El crimen complicó todo, señor Yajis. Lo que intenta ahora es extender el periodo de la custodia temporal. Y de esa manera, la demanda procede para arrestarla. Según el reporte, hay testigos y el delito fue cometido en la casa de la víctima. Nosotros no tenemos nada más que evidencia por teléfono. Además, la señorita Niel no va a negar ni cambiar su declaración. Y declaró que solo llamó para hablar acerca del concurso. ¿Qué dijo a la chica? Continúa negándolo. Ah. ¿Y crees que eso sea cierto? Todavía no lo sé, señor. Pero sí puedo reconocer quién está mintiendo. Después de estos años de experiencia, sé que ella no lo hizo. Pero al parecer, la otra parte tiene fuertes evidencias. Aunque sí podemos demostrar lo contrario lo antes posible. Ah, te escucho. Hola. ¿Estás ahí? Al parecer, tenemos otro problema, señor Iñagis. Señor Sinan. Vaya, qué rápido. Pero si tratas de rescatarme, te romperé la que hará, ¿comprendes? ¿Algún qué está sucediendo ahora? Tranquila. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llamada de Tariq Corao. Vaya. Tariq, lo siento. Tuve un pequeño inconveniente. Todavía no ordeno algo. Te estoy esperando. ¿Sabes algo? Hoy tuve un día muy estresado. Ay, por favor, viejo amigo. Tenemos que cenar juntos. Hay muchas cosas que tratar. Está bien. ¿Te parece si te acompaño con un café? De acuerdo. Yo también tengo muchas cosas de qué hablar. Viejos amigos. Quiero el corte más caro, por favor. Está bien, señor. Piénselo bien, Yajis. Solo un trabajo así merece ser desempeñado por un hombre que le haga honor a su apellido, Yajis. ¿Dónde está? Al fondo. Permíteme decirte cada detalle. Tenemos un invitado. Vaya sorpresa. Tocán, ¿ya conoces a Tariq? ¿Algún problema? Tu hermano también se puede unir. No tengo problema por eso. Yo no estaría muy feliz, Tariq Coray. Hermano. Tú quédate, hermano. Mi hermano. Creo que tu hermano no está de amor. Te llamaré después. Buenas noches. Buenas noches. Pobre de ti. Traiga mi auto. Gokan. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo ese bastardo? ¿Intentó convencerte de algo? ¿Qué dices, Gokan? ¿Cuál es el problema con Tariq? ¿Tienes algún problema? ¿Te hizo algo? ¿Qué podría hacerme? Es un imbécil. Es una persona desagradable. No es nada. ¿Por qué no vuelves a tu cena con él? Regresa. Hermano. En verdad no hay algo que tengas que decirme. No. No pasa nada. Te dije que no. No pasa nada y el problema se acabó. No hagas este asunto más complicado y regresa con él. No pasa nada y el problema se acabó. Es uno de verdad. ¿De verdad hiciste esto solo por mí? ¿Solo para que no estuviera sola? Está bien, mira. Tal vez hice una cosa de la era del romanticismo, pero no tienes que reconocerlo. Estuvo bien. Yo no lo hice. Y lo sabes. Por eso estás aquí, ¿verdad? Fui a esa casa. Ni siquiera sabía que ella vivía ahí. Después comenzamos a hablar de ti. Y por eso discutimos. Lo único que hice fue empujarla. Solo eso. Me enseñaron las fotos de cómo se veía. Y yo no podía creer lo que veía. No puedo borrar su cara de mi mente. Pero yo jamás le haría eso ni a ella ni a nadie. Yo no soy una salvaje. Hassan... Mírame. Ya te he hecho pasar por muchas cosas. y te doy mi palabra. No vas a sufrir por estas cosas por mi culpa. No vas a sufrir por estas cosas. No vas a sufrir por estas cosas. No vas a sufrir por estas cosas. Buenos días, señor Yajis. Buenos días, Khaldun. ¿Cómo va todo? Ya van a liberar al señor Sinan. El dueño del restaurante no quiso presentar ningún cargo. El señor Sinan se quedó. ¿Pero qué está tratando de hacer? ¿Y te dijo cuál era el motivo? Sé que es porque no quiere dejar sola a la chica. Él es muy romántico. Como sea. ¿Y qué pasará con ella? Mamá, ¿qué dices? No, 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 tú. Quédate en casa, hija, quédate. Está bien, está bien. Mi amor, no hay problema. Hija, mi vida. Gracias, gracias. Mi hija está libre, ¿verdad? ¿Ya puede irse? Gracias, gracias. Entonces será juzgada sin estar en prisión. El señor Ekren presionó mucho para que la arrestaran. Pero la chica no tenía ni pasaporte. Y obtuvimos el resultado de lo que queríamos. Según la investigación, no tiene ningún delito la chica. Sí, voy a dejar de preocuparme por un problema menos. Aunque me preocupa un poco este caso, señor Yajis. Ellos son fuertes. Hay evidencias y testigos. No te preocupes, lo vamos a ganar. Si es realmente como tú dices, habrá una forma. Tú sigue haciendo tu trabajo y... Ella jamás tiene que enterarse que yo fui quien te envió. ¿Está bien? Ella piensa que el señor Sinan me envió, señor Yajis. Pero creo que tenemos un problema. Me pidió que no lleve su caso. ¿Qué pasa? ¿No le caes bien? No se trata de eso. No quiere aceptar mi ayuda. Me dijo que no tiene dinero, señor. Sí, supongo que no es muy buena negociando, ¿verdad? Cierto, ni siquiera quiso negociar. Rompió el cheque. ¿Qué dices? ¿No quiso el cheque? Así como lo escuchó. Firmó el acuerdo sin leerlo y después rompió el cheque frente a mí. Hasán. Yo me encargaré. Te lo aplarezco. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo él aquí? ¿También salió de la celda igual que tú? ¿Qué está haciendo aquí? Yo tampoco lo entiendo, mamá. Fue una coincidencia o el destino. Espera, espera. Mira, tú... Tú estabas ahí, ¿viste cuando lo hizo? ¿Estás seguro de que firmó el acuerdo y después rompió el cheque? Así es, señor Yagis. Todo pasó como le digo. ¿En verdad? Admito que eso fue lo más extraño que he visto en mi carrera profesional. Si me disculpa, regresaré a la compañía. Firmó el acuerdo sin leerlo y después rompió el cheque frente a mí. Vaya. Mi hermano está aquí para rescatarme. ¿Qué pasa ahora? Ya salí. ¿Sí estás escuchando? ¿Hola? Hazán, creo que deberías ir a hablar con el Señor. Podrías agradecerle, hija. Tuviste al abogado. ¡El abogado! El hombre contrató a su propio abogado para salvarte. Deberías agradecerle. Anda, no seas cerca y al menos ve a agradecerle por su abogado, hija. Mamá, el asunto del abogado se terminó. Ni siquiera tengo que hablar con Sinan para eso. El abogado de gobierno será suficiente. Ya se fue. ¿Me prestarás atención? Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Vamos a hablar sobre lo que quieras, pero ahora tengo que ir a un lugar y una cosa que arreglar. Vamos a hablar sobre lo que quieras.